Pablo, ¿a quiénes fueron a visitar los funcionarios del Ministerio de Defensa? Mirá, vos sabés que, viste, la diputada Arrieta dice desconocer a las personas que fueron a visitar y le vamos a ayudar un poquito para que sepa qué fue lo que hicieron. Porque si no pareciera que a esta gente pobre le están cercenando sus derechos humanos, Juan Héctor Simón, 83 años, alias el Turco Julián... Pero ese no era militar, ese era Servi nomás. Este era policía. ¿Qué era del esquema Camps? Claramente, sí. Era parte de la policía... Ah, no, policía federal. En este caso de la policía federal. Ahora vas a ver a quien trabajaba para Camps, que también está detenido en la unidad 34. Policía federal, el famoso torturador del Olimpo, decían que él llegaba a torturar con una esvástica en la mano. El caso Simón es el que da inicio a los nuevos juicios tras la derogación de la ley de obediencia de vida y punto final en el año 2003 por la causa de la familia Poblete, a la que hicieron desaparecer y se apropiaron de una nena de ocho meses. Por esa causa, 25 años le dieron. También por los crímenes del Batallón 601, con motivo de la contraofensiva montonera. En 1979 fueron atrapados, los que volvían al país, y fueron torturados y asesinados allí en el Batallón 601. Y el crímenes del primer cuerpo del ejército, que en conjunto suman 181 muertos. A estos personajes quieren liberar, pero no es el único. Mirá, seguimos. Cristian Federico Von Wendrich, el cura, el capellán, Bernich, perdón, el capellán de la provincia de Buenos Aires, que estaba bajo las órdenes de Ramón Camp y Miguel Osvaldo Checolás. Yo no sé si lo echaron de la iglesia. Sí. ¿Lo echaron? Sí, sí, estaba exonerado. En principio estaba la solicitud, Rolando, yo no sé si hizo efectivo que lo hayas echado de la iglesia. Fíjate vos, este hombre que operaba con las familias de los desaparecidos y que a la vez le sacaba información. Y a que lo vieron en centros clandestinos de detención. Exacto. Pero a ver, él es el primero, en el caso de Von Wendrich, reconoce que lo hace y eso permite, rompe el pacto de silencio, porque él dice, sí, yo lo hacía porque era una cuestión un acto cristiano, pero él dice que el hecho pasó. Él planteaba la expiación espiritual de los detenidos. Sí, sí, pero terminó comprobando que lo que decían que pasaba, pasaba. ¿Qué se le comprobó a este hombre? ¿Qué se le comprobó a este hombre para que sepan los diputados a quienes están yendo a visitar? 34 casos de privación ilegal de libertad, 31 casos de tortura, 7 homicidios calificados. Le dieron perpetuo y solicitó la condicional en 2023 porque podía hacerlo, pero ningún asilo lo quiere recibir. Por lo tanto, sacó el pedido de libertad condicional y ahora están pidiendo directamente, por lo menos, algún esquema de libertad. Los últimos dos, por ahora, hay 62 en total acá. Mario Churrasco Sandoval, de 63 años, recién lo pudieron extraditar de Francia en el año 2019 por el secuestro y la desaparición del estudiante Hernán Abriata. Le dieron 15 años. Hay muchos más casos que involucran a Churrasco Sandoval, pero solo se pudo acusar por... Y solo Francia permitió entregarlo a partir de 2019 por el caso de Abriata. El último, Juan Daniel Amelón, el que quiere defender la vicepresidenta, participaba de los centros clandestinos en Rosario, tiene cinco condenas por secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés. A esta gente quieren dejarla libre. ¡Gracias!